Con el defensor boliviano y ahora la recupera, Ugarte, cae Ugarte, Fau, Pitti marca, el árbitro para Guayo Benítez, tiro libre para Uruguay, la mitad de la cancha era Valverde al que le cometían Fau, era Federico Valverde, en los planos largos no subió un carajo, porque es muy mala la imagen, pero bueno, Federico Valverde en el piso, tomándose ese tobillo derecho, muy lento por ahora todo. Tiro libre que va a levantar Nicolás de la Cruz, es frontal, lejos del área, pero si tira, si levanta al centro, ahí va, ahí va al centro abierto, mete la pelota adentro del área, está, ¡gol! ¡Gol! ¡Penistri! ¡Gol! 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 Golpe de cabeza, la pelota entró contra el vertical, en realidad contra el medio del arco, importa un carajo porque la cuestión es que la pelota terminó en el fondo, y Uruguay a los 7 minutos ya le gana a Bolivia 1-0, ¡quieto! Y bueno Alberto, lo mejor que nos podía pasar a Uruguay para arrancar tranquilo este partido, ya a los 7 minutos estará ganando, golazo de Pelistri, tremendo centro de la Cruz, bien a la ujo arriba, y golazo. Bueno, el partido está todo dado para que Uruguay siga de largo Alberto, ojalá que sigan llegando los goles, porque Uruguay está llegando, ya tuvo una dargo y se había tenido otra, así que nada, vamos arriba Uruguay. Sí, está la tercera, esperemos que tenga un poco más de efectividad que el otro día, ¿no? Sí, por favor, te lo pido. Para no tener que sufrir en algún tramo del partido, en el que Uruguay se quede físicamente, porque el otro día para mí, el mayor inconveniente que tuvo Uruguay fue un tema físico. Solamente de milagro, y por la mala definición de los jugadores de Uruguay, ahí está recuperando la pelota nuevamente, Ugarte, va para Valverde que sale, la mete con Araujo, arranca por la izquierda, mete primera, mete segunda, allá va Araujo, la va a jugar al área para Darwin, ahí está Darwin, ¡de sur la tabla! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo Darwin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Se vino Maxi Araujo por la izquierda, a toda velocidad, se la jugó a la espalda de Rocha, si no me equivoco, entró Darwin y ahora sí dijo, no puede, no puede Raresta también, ¿eh? No puede Raresta también, le metió un zurdazo que fue entre la mano derecha del arquero Vizcarra y el palo derecho, la pelota terminó contra el fondo del arco, Darwin sacándose la mufa, salió a gritar, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora Uruguay le gana 2 a 0 Bolivia. Claro que sigue Alberto, ahora sigue Alberto, era todo Uruguay y faltaba solamente el gol y me gusta que lo haga Darwin porque tiene que agarrar confianza a Darwin porque es tremendo la diferencia física que le saca a los rivales, ¿no? Cada vez que pica Es tremendo Darwin No, Darwin va Yo te digo, Darwin para mí Bueno, obviamente en esta Copa América Pero Darwin a Uruguay En su carrera le va a dar Mucha alegría Olvidate que Darwin va Darwin va a quedar en la historia En el sector de la América, en la mitad de la cancha Ahí va Suárez para hacer efectivo El árbol, juega la pelota Suárez Ahí en el medio, la recupera Bien Uruguay con Lández, Lández para de la Cruz De la Cruz que le abre contra la punta para Darwin Otra vez de la Cruz ¡Gol! 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 ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Maxi Araujo! ¡Maxi Araujo! ¡Gran jugado de Uruguay! Uruguay Y lo que tiene también es esto O sea, está durmiendo en la siena Durante casi todo el tiempo Pero te agarra una ¡Tuc! 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 ¡Va la pelota de Darwin! De Darwin para Nicolás de la Cruz De la Cruz que se la juega Detrás de los dos agueros De los tres agueros No sé cuántos agueros tiene Bolivia Entra Maxi Araujo Que está intratable También entre tres Mirá, entre tres Entre tres Entra Maxi Araujo Y ante la salida del arquero Define de derecha El otro día La clavó en el ángulo de Zurda Ahora define de derecha Está bien que se ensucia Porque la pelota rebota en el arquero Pero termina en el fondo del arco Y ahora esto Tiene un poquito más que ver Un poquito, ¿eh? No todo Tiene un poquito más que ver Con lo que fue el partido Faltan 4 o 5 goles Para llegar a la diferencia Que realmente hay entre uno y otro La cuestión es que Uruguay Llega al tercero Y le gana 3 a 0 Bolivia, Kioto Bueno, por eso Se viene Araujo Se viene Araujo Por la derecha La juega para Penitri Penitri A Araujo ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! Valverde Valverde, perdón ¡Gol! ¡El pajarito! Que no se ve una mierda No se ve una mierda No importa Igual No importa ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! Si faltaba Si faltaba ¡Qué golazo! Quien tenía que hacer un gol Era Federico Valverde Que Sí, qué golazo No está haciendo una locura En esta Copa América Pero Cuando tiene que aparecer Aparece Yo Ni de casualidad Ni de casualidad Siempre tiene que estar La jerarquía de Valverde Hacen una jugada bárbara Con Penitri Valverde se la juega Penitri Penitri se la vuelve a Valverde Y de primera la toca Contra la base Del poste derecho De Vizcarra Que quedó desparramado En el área Y justamente Cuando estábamos diciendo Que Uruguay está Tres, cuatro goles Más De los tres Que ya había hecho Llega el cuarto Uruguay Le gana Cuatro a cero A Bolivia Y todavía faltan Siete, ocho minutitos Bueno Tiro libre para Uruguay Frente a la pelota Olaza Pero de Arrascaeta Le dice Dejame Dejame Le pegarán arco De ahí Toma carrera El tiro libre Desde la izquierda Lo que sería Desde la olímpica Recordemos Que Uruguay Ataca contra el Amper En este segundo tiempo Va a venir No sé si el tiro Al arco O al centro Va a dar Arrascaeta Va a dar Arrascaeta ¡Ah! Pasado ¡Está mal! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! Esto sí Tiene mucho más que ver Con lo que fue el partido Sí, a ver Pero en el segundo tiempo También Porque Uruguay Levantó un poquito El pie del acelerador Pero Generó un montón De situaciones Esto sí Tiene que ver Con lo que fue el partido Y parece que todavía Todavía Uruguay Le sigue haciendo Precio a Bolivia Todavía Pero Tenía que venir el quinto Y vino nomás Y hacen todos goles Gran centro De Arrascaeta Desde la izquierda El segundo pan Entró Betancur Y ante la salida De Vizcarra Que quedó Espatarrado En el aire La cruzó La mandó Contra el centro Del arco Y la pelota Terminó en el fondo Y Uruguay Termina Goleando a Bolivia Uruguay Termina En lo más alto De la tabla de posiciones Del grupo C Pero no solamente En cuanto al resultado De los puntos Sino A la producción Futbolística Que es Impresionante Uruguay 5 Bolivia Cero Quieto Sí Alberto Más que merecido Alberto Un 5 a 0 Donde Uruguay Increíblemente Podemos decir Que podía estar Dos o tres goles Más arriba Fue todo de Uruguay El partido El primer tiempo Todo de Uruguay El segundo tiempo Se viene el sexto Allá Ah bueno No pudo avanzar Olivera Por la derecha Yo quiero Yo quiero el de Suárez Donde Uruguay Donde Uruguay Donde Uruguay